La muestra, titulada Prohibido el cante, toma su nombre de la advertencia que se podía leer en muchas tabernas populares durante el franquismo y puede visitarse hasta el 1 de abril. A través de esta selección de imágenes se recorre cronológicamente desde 1858 la transformación de la fotografía flamenca en los últimos 150 años. Incluye fotografías de Enric Artie Bresson, Robert Capa, Man Ray, Carlos Saura, Emil Sola y Brassay, entre otros autores. Todos ellos nos muestran la asociación del flamenco con todos los elementos vitales que conforman una cultura singular convertida ya en referente artístico y cultural sin perder su esencia, lo auténtico. Gracias por ver el video.